Y cambiaremos el pan por el agua Y buscaremos quien entre lo aprendido Seremos pájaros nadando en el agua Desde ese asiento se unido Y cambiaremos el pan por el agua Y buscaremos quien entre lo aprendido Seremos pájaros nadando en el agua Desde ese asiento se unido Pulas debajo y de repente ves Todo lo que tienes que ver Y no es suficiente Te cuesta resumir Todo lo que tienes que oír Si no estás presente Porque vas improvisando las maneras Son ilusiones que taladran mi corazón Sabes que pasa Y que no puedo estar metido en casa Son mis razones Y cambiaremos el pan por el agua Y buscaremos quien entre lo aprendido Seremos pájaros nadando en el agua Desde ese asiento se unido Pulas debajo Y cambiaremos el pan por el agua Y buscaremos quien entre lo aprendido Seremos pájaros nadando en el agua Desde ese asiento se unido Luna La luna sale despacio Y con ella las estrellas Que llenan todo el espacio Dos Manera de comprendernos La rápida y la despacio La rápida y la despacio La rápida y la despacio Tros O Gracias por ver el video Gracias por ver el video